Hola queridos amigos, espero que todos se encuentren súper bien, mi nombre es Elizabeth y les doy la bienvenida a este su canal aquí a mi hogar, en este video estoy feliz de mostrarles un recorrido por toda mi casita, pero es en versión navideña, en la decoración navideña que tenemos por acá, y les voy a ir mostrando detalladamente, ahora si ya tenemos fachada, gracias a Dios, y vamos a ver este recorrido, el primer y segundo piso, los que me siguen en el canal de vlogs ya saben como va por allá avanzado, y ese va a quedar pendiente para la siguiente, así es que acompáñenme, voy a hacer lo más explícita posible, para irles detallando los avances, y lo que falta y lo que queda, así es que comencemos. Si aún no tiene tus regalos para esta navidad, en Dossier puedes encontrar el regalo ideal que todos a tu alrededor disfrutarán, manejan descuentos desde el 20% en tu primera compra, hasta un 40% en estas temporadas navideñas. Son perfumes franceses que están inspirados en marcas costosas de diseñador, pero a un precio económico. Aquí viene el nombre, y hoy quiero hablarles de este perfume que está inspirado en Black Opium de Yves Saint Laurent, y se llama Amber y Vanilla. Sus notas de entrada es mandarina, pera, pimienta rosa y regaliz. Sus notas de corazón, jazmín, flor de azar, y sus notas de fondo, madera de cedro, pachuli, vainilla y café. Está riquísimo, a mí me encanta para el diario, es dulce, frutal, pero también tiene esas notas de flor. Me encanta, de verdad que está, es muy durable este perfume, tiene muy buena fijación y duración también, y una estela muy buena. Pero si quieren algo más intenso, les voy a hablar de este perfume, que es inspirado en este, que es el Black Orchid Orchid de Tom Ford. En este lujoso y costoso perfume está inspirado, pero este sí es más intenso, y sus notas de entrada es canela, pimienta rosa, mandarina, y sus notas de corazón, glan, glan, orquídea y ciruela. Sus notas de fondo, sándalo, vainilla, incienso y pachuli. Este sí es más fuertecito, te dura todo el día, hasta el otro día llega el aroma, y hasta varios días, yo cuando llego a lavar mi ropa, todavía tiene esa fragancia. Sí es un poco más fuertecito para, pues, gustos más así exclusivos. Diría yo, no a cualquiera les gusta este aroma, pero sí es más intenso si te gustan ese tipo de aromas fuertes. Bueno, ya pasando aquí al tour, les quiero mostrar que ya estamos estrenando, bueno, esta fachada que todavía le falta, como pueden ver, pero miren, ya se va viendo más en forma, más presentable aquí. Aquí está la entrada ya de la casa, le puse esta corona navideña, que hicimos todo, todo lo hicimos aquí en el canal. De este lado está la escalera y ahí hay una ventana. La escalera que va hacia las recámaras. Y, bueno, la construcción de esta casa es de 6, bueno, es de 5 metros por 8 de largo. Y entrando, lo que vemos aquí, pues, ya es este taburete que puse aquí en la entrada, el pino enfrente a la ventana. Y aquí, pues, como ven, está enseguida la sala. Y así nos quedó el pino, en esta ocasión lo pusimos en azul, lo que fue la sala y comedor en este tono de azul. Y así quedó en esta decoración navideña. Ese cuadro lo hicimos en el canal, igual en la amparita que está en la esquina, con sus repisas y las cortinas. Y todas las decoraciones, pues, aquí la hicimos. Como cada video. Y aquí enseguida pueden ver ya aquí el comedor. De largo, esto mide 5 metros y medio. Que abarca la sala y el comedor. Y de frente o de ancho de la sala son 3 metros con 40. Así es que hay que aprovechar al máximo el espacio que tenemos aquí. Que está algo reducido. Pero, pues, de aquí nos acoplamos bien. Debajo de la escalera, aquí tenemos el baño de visitas. Al fondo, lo que ven acá de este lado, donde está el comedor, pues, era la cocina antes. Y ya queda aquí el espacio, pues, reducido. Porque, pues, el comedor como que sí está amplio. Pero, bueno, aquí nos cubo este comedor para 6 personas. Y aquí puse esta decoración. Que la puse en otoño, pero, pues, aquí se quedó ya también para Navidad. Que son tonos neutros. Y así se ve desde este lado. Ahí está el cuadro del Salmo 123. Y de este lado, como saben, antes era la cocina. Era una cocina pequeñita. Pero nosotros aquí la cocina la pasamos a la otra recámara. Y aquí hicimos este pequeño mini estudio o mini oficina. Pues, para trabajar aquí, un lugar de trabajo, de estudio. Que en el recorrido anterior no se los mostré porque no estaba bien organizado. Pero me dijeron que en este ya, en el siguiente ya se los mostrara. Así es que aquí les estoy poniendo, ¿verdad? Nada más lo que pusimos fue esta decoración y el moño en la puerta, nada más. Por acá está la impresora, las laptops, en el escritorio. Y esta puerta, pues, nos lleva al patio. Que ese estará, pues, si Dios quiere y nos concede para primavera o verano. Ya estaremos aquí también remodelando esta parte. Aquí mi esposo tiene unos muebles de baño de una casa que está construyendo. Y así es como está actualmente. Aquí tenemos mascotitas para las que nos siguen allá en el canal de vlogs. Saben que aquí tenemos toda la familia de gatitos. Está muy lindo. Allí es donde me organizo y nos ponemos aquí a trabajar. Y acá nos regresamos para este lado, que acá está la cocina. Antes era una recámara. Le pusimos aquí su coronita. Sus cascabeles. Y aquí el letrerito se lo hizo Jaciel en la iglesia. Jesús es el mejor regalo de la Navidad. En esta barrita desayunamos. Así es que nada más le puse aquí este... Este jarroncito con esta decoración navideña. Y ya para acá está la campana y la estufa. Esta la hizo mi esposo todo desde cero. O sea, era una recámara, pero la condicionó para que fuera la cocina. También hizo los gabinetes. Aquí lo decoramos así. Y toda la encimera. Ya me ha estado preguntando también por los materiales. Ahí estamos también respondiéndoles todas sus dudas. La medida de esta cocina es de 3 metros y medio por 3 metros de ancho. Y ya tenemos, me parece que 4 años, sí, 4 años con esta cocina. Y acá está esa esquinita del área del café y del chocolate. Que siempre la ubico acá de este lado. Acá están las tacitas para prepararse un chocolate o un cafecito. Y acá también hay café en la parte de arriba. Los mochasinos y la canela en polvo. Acá hay chocolatitos, galletitas. Y acá arriba están los hornos y acá el refri. Ya les dimos esos toques navideños también en un video. Aquí ya salimos de la cocina. Y lo que está de este lado que les muestre es el baño de visitas. Que también mi esposo lo remodeló. Y ahí en esta parte estaba una puerta que iba para la recámara. Que estaba ahí, que ahora es la cocina. Aquí se le cerró. Y acá está la ventila del baño. Y el inodoro al fondo. Acá no puse nada de decoración. Nada más le puse una toalla de manos navideña. Y una nochebuena fue todo. Estos dos. Como saben mi esposo te echó también la parte del patio. Ahora vamos a pasar a las recámaras. La parte de arriba va a quedar pendiente porque ya saben que está ahorita en remodelación. Los que nos siguen ahí en el canal de blog ya saben cómo va el avance y la actualización. Y enseguida lo que tenemos aquí pues es la recámara. La recámara principal. Que este es mi lugar favorito. Mi espacio favorito. Me encanta estar aquí. Disfruto mucho estar aquí en la recámara bastante. Y pues bueno acá está de este lado el vanity que mi esposo me hizo. Ya tiene dos años que me lo hizo y me lo regaló por un cumpleaños. El taburete también lo hicimos aquí en el canal. Y el paso a paso del vanity también está en el canal. También mi esposo lo hizo. Le pusimos estas lucecitas de Shein. Y nada más le puse este jarrón con ese pinito. Aquí tenemos el sillón. Y enseguida este farol que hicimos también en el canal. Lo hicimos en otoño y lo decoramos en otoño. Pero ahorita ya está navideño. Y ya para acá este es mi lugar. Este es mi buró. La cabecera y los burós son de Coppel. Le pusimos aquí esta guía. Y el pinito también lo hicimos en el canal. Y paso a paso es un pinito en espiral. Este es el lado de mi esposo. Para las personas nuevas en este canal. Bueno este es el lado de mi esposo. Aquí duerme. Y acá hicimos este balcón. Que mide 2,80 por 2,90 me parece. Así casi 3. Aquí está el pinito del que les hablé. Este lo hicimos bien así en espiral. Es de cobre. De tu vida de cobre. Y ya está forradito. Miren me encantó bastante. Lo disfrutamos bastante aquí en la recámara. Así chiquito, compacto para esta esquinita. Y ponemos regalitos. Y en la parte de abajo también de la mesita. Ya para acá de este lado, acá está el closet. Nada más le puse este cuadrito. Ese es el taburete donde nos arreglamos. Les ponemos los zapatos. Y para acá está. Ya les compartí recientemente la organización nueva del closet. Edición otoño-invierno. Y pues ya me invadieron aquí en dosier de perfume. Y ya hemos probado ocho fragancias. Y aquí tenemos el organizador de accesorios y bisutería. Todo lo hicimos en el canal. También el paso a paso del closet que mi esposo estaba en el canal. Acá tenemos ropita de otoño-invierno. Y así decoré el espejo. Aquí pongo mi pijama y mi bata. Y acá está el closet de mi esposo. También tiene sus perfumes de ilusión. Y acá les mostré en el video también que hicimos decoración aquí en el baño. Miren, ya se cambió. Me encantó cómo quedó. Aquí nada más le puse unas nochebuenas en este jarrón. En color champagne dorado. También el proceso de la construcción del baño. Este también está en el canal. Y bueno, nos encantó el resultado. Así como quedó la habitación. Me gusta muchísimo. Ahora pasamos a la habitación de Jaciel. Que también, bueno, en el último, en los últimos videos. Vimos la renovación de su cuarto también. Ahí le puso sus decoraciones. Él tiene un pececito. Le puso renos. Y ahí tiene su librero, miren. Este es su closet. Su escritorio y librero. Y de este lado puso su pinito. Acá tiene otro pinito que él decoró. Y su osita. Y así quedó el cuarto de Jaciel. El cuarto de estrella va a quedar pendiente. Porque también está en renovación. Miren, la pecera tiene lucecita blanca y lucecita azul. Ahí tiene su pececito él. Y así se mira de noche. Y como les digo, va a estar pendiente pues el cuarto de estrella y la parte de arriba que está, todavía está en remodelación. Esperemos que ya quede este año primeramente Dios. Y ya les estaré haciendo en año nuevo la actualización. Pero ahí la llevamos poco a poquito. Con la bendición de Dios. Amiguitos, quiero agradecerles a todos por su compañía, por acompañarme en este videíto de este recorrido en mi hogar. Gracias de todo corazón a todos los que se están suscribiendo a este canal, al canal de vlogs y a todos los que me siguen allá por las redes sociales. Que ya saben que por allá me encuentran todos los días. Les deseo que tengan una feliz Navidad al lado de sus familias. Que yo les dé mucha paz y salud, amor y armonía. Besitos y bendiciones para todos. Muchas gracias. Los quiero. Los quiero. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video